Bueno, aquí estamos con mis primas Mercedes, María Cássia Ramos. Estoy probando, estoy probando en la cama. A ver, a ver, ya comí todo el arroz, no dejamos nada. ¿Qué ibas a tu? ¿Qué ibas a tu cabrón? Está borracha, está borracha. ¿Qué ibas a tu cabrón? Ya, madre. ¿Qué ibas a tu cabrón? ¿Cómo te hiciste? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Estás de marzo? Espera, te voy a ponerme para allá. Mueve tu tarro. ¿Cómo? 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 No, jamás, no. ¿El mazón? ¿El mazón? ¿Cuántos años son, Nil? ¿Cuántos años? 45. No, papá, no te pasa. 55. Así me ha dicho Carmen. Claro, tengo una filmación ahí, un video. Pasa, la fe, pasa. 30 años. 30, 40 años. 80, 80. 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 está con almidón ¿ya? ¿y te voy a vacilar? te voy a vacilar bien ¿y de acá? ¿y de acá? no, sobre el parque por tu marido ¿dónde está la pati? la pati, la pati la pati llámalo a la pati corre, llámalo a la pati ¿quién? la pati lámala para enfermar la de su hija hoy no hay que le reviente toda la apéndice ¿no? ¿por qué se toma la pati? ¿Y cuánto tiene? Cuarenta y ocho. Y a él le ha dormido, por eso. No, pero yo no le dije la del almidón, compadre. Hasta como antes se planchó a los pantalones con almidón, ¿te acuerdas? Ya tiene el secreto, ya.